¿Son los espacios de opinión en televisión el mecanismo para ampliar el horizonte perceptivo de los televidentes? Desde su fundación en junio de 1954, la televisión colombiana ha tenido una importante evolución como el espacio de información y de entretenimiento que acompaña a un gran porcentaje de los lugares colombianos hasta migrar a una amplia oferta de contenidos que se adaptan a los gustos de los televidentes. En esta transformación, los géneros periodísticos también se han ajustado a los consumidores de televisión, uno de ellos el periodismo de opinión que cuenta con gran diversidad de formatos y maneras de cumplir con su premisa, ampliar el horizonte perceptivo de los televidentes. Este proceso de ajuste fue requerido en el momento en el que el periodismo fue asumido por muchos como un espacio de opinión, teniendo presente que en las décadas recientes, algunos medios periodísticos son de propiedad de instituciones públicas o privadas, que ejercen gran influencia en sus contenidos audiovisuales. De esta manera, los medios que informan a la opinión pública son ampliamente influenciadores de la democracia y sus consumidores de productos audiovisuales son impactados con espacios de opinión que inciden en la toma de decisiones en el ámbito político. Derivado de lo anterior, la opinión en la televisión también se adapta a nuevos formatos para las diferentes pantallas, siendo uno de los recursos más llamativos el uso del humor, estrategia que le otorga poder a los medios para hacerle crítica a la esfera política, con opiniones mordaces que generan una positiva respuesta en sus diversos públicos.